Si me permiten un tercer tema, también preguntarle ahora que va a reunirse con los gobernadores, nada más saber si ya tiene la fecha en que se van a reunir. Le habían planteado, le habían propuesto una para la próxima semana y qué temas va a abordar, sobre todo, porque continúa el grupo de gobernadores que se agrupan en la Alianza Federalista, se se llama así, donde incluso han mencionado que ellos piensan plantear sus propios indicadores para el regreso a clases. ¿Qué temas va a abordar este o qué otros temas y cuándo será la fecha? Gracias. Va a ser en una semana, el miércoles, va a ser en San Luis Potosí y se está definiendo la agenda. No nos vamos a pelear, sino a qué voy. Vamos a dialogar y a buscar opciones alternativas a los problemas en beneficio de la gente. O sea, no vayan a crear ustedes muchas expectativas, que piensen que va a haber un encontronazo. no, no va a ser así, es un diálogo constructivo. Entonces, va a ser el miércoles y se está haciendo la agenda de manera conjunta.